Número 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el apoyo en los otros lados! ¡De estos lados, de estos lados! ¡Ah, sin violencia! ¡Hemos estado ahí haciendo la protesta pacífica, sin armas! Como lo dije en el 1937, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Quéárias! ¡Chanto te du насinde en nosotros! No te toco el marco con mi padre ¡Gracias, vo testament! ¡Gracias! Seguila Estamos en primera línea ¡No! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Y con este encuentro! ¡Lo mataron con problemas! ¡Y con este mando viento! ¡Con este mando viento! ¡Tu muertos! ¡Tu muertos! ¡Tu muertos! ¡Tu muertos! ¡Fista alinstorm! ¡Fista alinistrado! ¡Prefesivas criminales! ¡Prefesivas criminales! ¡Fista alinonstrón!